Por si viviéramos en un país más justo, digo, me duele decirlo, pero a lo mejor no sería necesario, ¿no? Porque tal vez entonces se hubiera hecho justicia en ese caso y en muchos más. Y entonces no sería necesario que la gente saliera a marchar, que la gente, que los artistas crearan obras respecto a esos temas. Habla de eso, ¿no? De que uno como artista tiene, pues sí, casi casi la obligación de abordar estos temas que son tan prohibidos, vaya, ¿no? En todo, no nada más en amor, ¿no? O sea, soy romántica hasta en ideales, así siempre estoy pensando en utopías y en sueños guajiros, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista. Esto a través de la página del Plátano Rosado. Ya ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una artista mexicana que a través de su talento busca dar voz y luchar por sus ideales. Ha realizado un largometraje donde busca dar voz ante los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapan. Le doy la más cordial. Bienvenida a Úrsula. Úrsula, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Muchas gracias por la invitación. Muy bien aquí, muy contenta. Oye, está estrenando sencillo Un Verano Sin Ti. Sí, muy contenta también por eso. Una canción, no sé si reflejará algo que haya pasado en tu vida Un Verano Sin Ti. ¿O no tiene nada que ver? Sí, sí, claro. Sí, totalmente. Pues la hice por la pérdida de un ser querido, ¿no? De alguien que yo admiro y he respetado siempre y que siento que ha sido parte de mi vida y de mi formación y todo. Y entonces, bueno, es una despedida, vaya. Así que, bueno, ¿esta canción es de tu autoría o alguien más escribió esta canción? No, no, no. Es mi autoría. Fue... La hice hace varios años. Ajá. Pero bueno, la lanzo ahora con unos arreglos distintos a cuando la hice, ¿no? Pero sí, es mía. Hay algunas personas que en ocasiones a lo mejor no les gusta interpretar sus canciones, o también por el contrario, algunos piensan que cuando alguien más interpreta su canción, no tiene el mismo sentimiento. ¿A ti te gusta interpretar tus canciones? ¿O te gusta más que alguien las interprete? No, yo, bueno, las dos cosas. O sea, me gusta interpretarlas porque, pues, es mi única manera prácticamente de comunicarme, no sé, se me da más comunicarme por cantando que hablando. Pero sí, claro que me gusta que otras personas canten mis canciones porque además les dan un toque distinto y a mí se me hace muy, muy, muy bonito. Bien decir, el escribir es como una catarsis, el liberarte de algún sentimiento. Sí, totalmente. Vieras tu cara, ¿eh? Vieras tu cara. Ya contestó mi cara. Sí, la verdad que, al menos para mí sí, ¿no? O sea, es como poder expresar a veces lo que uno no puede decir con palabras, ¿no? O incluso hay cosas que creo que no existen las palabras para expresarlo. Entonces, a lo mejor una canción, para mí al menos la música ayuda un montón a expresar todo eso que uno trae adentro, ya sea bueno, malo o regular. Y bueno, también del lado de la música, has estado en la producción realizando este largometraje, esta película, Levántate, la violencia vista desde los ojos del arte. Te pregunto, porque creo que tengo entendido que es como alzar la voz o quisiste alzar la voz ante lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa. Pero mi pregunta es esta, ¿por qué? A lo mejor estoy mal con lo que voy a comentar, pero a veces pasa que en México no pasa nada. O sea, haces algo y no pasa nada. Entonces, ¿por qué decidir tú levantar la voz y decir, vamos a hacer algo en contra de este lamentable hecho que por desgracia nos ha marcado mucho como mexicanos? Pero a veces muchos decimos, y a veces igual me puedo incluir de que decir, ¿para qué hacerlo si no va a pasar nada? Pero tú, ¿por qué sí alzar la voz y decir, vamos a aportar nuestro granito de arena ante este hecho, este suceso que, pues bueno, fue lamentable en nuestro país? Sí, pues yo creo que justamente por eso. O sea, a lo mejor si viviéramos en un país más justo, digo, me duele decirlo, pero a lo mejor no sería necesario, ¿no? Porque tal vez entonces se hubiera hecho justicia en ese caso y en muchos más. Y entonces no sería necesario que la gente saliera a marchar, que la gente, que los artistas crearan obras respecto a esos temas. Pero justamente por eso que tú mencionas es que yo pensé en que era mi deber, digamos, como artista, hacerlo. Uno de los artistas que participan en el documental, porque es la opinión de varios artistas independientes, habla de eso, ¿no? De que uno como artista tiene, pues sí, casi casi la obligación de abordar estos temas que son tan prohibidos, vaya, ¿no? Así que es, bueno, algo grandioso de que gente se esté preocupando y más. Te dedicas a la música y tratas de abarcar otros géneros para poder realizar esta película, este largometraje. Y también recibieron un premio, ¿no? El premio, si mal no estoy, de Nango, en lo que fue en el Hidalgo Fest. Sí, gracias a Dios. Empezamos con el pie derecho porque ese fue, digamos, el estreno en festivales y además ganamos el premio. Entonces ya de ahí, pues hubo, ha habido, pues más bien porque no se ha terminado la luta de festivales, ha habido varios festivales que han seleccionado el documental y hubo una nominación en Los Ángeles, en el Indie Short Fest. Y entonces, pues sí, sí ha tenido un buen recibimiento. Pero, bueno, yo creo que yo hice esto por consecuencia, ¿no? De que sí me dedico, como tú dices, a la música completamente. Y esto fue, pues, una necesidad. O sea, no tenía la manera de la infraestructura de un equipo de cine ni nada. Entonces dije, bueno, lo tengo que empezar a hacer yo. Guau. ¿Tú hiciste edición cámara o en qué? Bueno, en fotografía, o sea, en cámara, está Iván Sterling, que es un amigo mío y además es el programador de mi página. Toda la vida lo tengo que lo conozco y ha filmado varios videos míos y todo. Entonces le platiqué el proyecto y al final él estuvo en cámara. En edición sí estuve yo. O sea, bueno, en planteamiento primero, ¿no? De un técnico, de un literario y todo eso, ¿no? En edición también estuve yo. Pero claro que no estuve sola porque estuvieron varias personas como parte de la producción ayudándome en un montón de cosas, ¿no? Pero digamos que somos poquitos. O sea, no es la gran... No es un gran equipo de producción. Pues no, somos poquitos. O sea, pero creo que sí quedó bien. O sea, los participantes, digo, dentro del documental, a los artistas que dicen su opinión, son 10 artistas y Omar García, que es testigo, que fue testigo y sobreviviente de Ayotzinapa. Entonces somos 11 en total. Pero aparte de detrás, sí vemos algunos trabajando. Y de alguna manera, ¿cada uno habla desde su trinchera de cómo percibe la violencia? Sí, totalmente. O sea, y aparte porque son diferentes ramas del arte. Entonces no solo hay músicos ni cantantes, sino que también hay personas que se dedican a la escultura, a la pintura, al teatro, a la danza. O sea, entonces sí, como que quise mostrar cómo nos ataña a todos, digamos, hacer un resumen, ¿no? Porque yo sé que hay muchos más artistas, pero que también les duele, que también hacen obra de este tema. Entonces fue como, bueno, es un ejemplo, es una muestra de que habemos muchos así. Úrsula, estaba viendo parte de las canciones que te ha tocado interpretar, de las canciones que te ha tocado escribir. Y no sé si estoy mal de que algunas son como para levantar la voz, son letras de amor propio, de alto a la injusticia. Entonces no sé si las canciones son como que algo que realmente te gusta proyectar en tus canciones o simplemente ha sido casualidad. No, no es casualidad. Sí es completamente algo que me gusta hacer. O sea, yo creo que tengo, bueno, tres, cuatro canciones que hablan de eso y en mi próximo disco hay otras dos. Pero siempre es un tema que no me gusta dejar de lado porque, pues, desgraciadamente es un tema que sigue siendo presente, sigue estando vivo, ¿no? Entonces, pues sí, sí me gusta hablar de eso. Y pues sí. Úrsula, tu primer disco sale en el 2010. ¿Qué ha sido lo más difícil desde que iniciaste tu carrera? Eso fue lo más difícil, iniciarla. O sea, justamente, sí, justamente el primer disco no tenía yo la infraestructura para grabarlo de manera profesional. Estaba yo completamente verde. O sea, no tenía experiencia, digamos, había estudiado la carrera, pero experiencia en la industria musical, cero. Entonces me costó mucho trabajo empezar a darme cuenta, pues, de todo lo que implicaba grabar un disco, salir a tocar, tener un equipo de trabajo. Y además intentar la calidad lo mejor posible. Entonces, yo creo que eso fue lo más difícil de empezar. Los primeros años. ¿Y la satisfacción es buena a lo largo de este 2021? Sí, la verdad, sí, sí, sí. Sí, estoy muy contenta. Me da mucha emoción y todo. Mucho alegría. Qué bien, qué bien. Y bueno, mira, tenemos una dinámica con todos los invitados. Siempre tratamos de divertirnos. Mis compañeros de producción dicen que burlarnos del invitado, pero yo digo que divertirnos. Así creo que en esta pandemia el objetivo principal de todas las personas es divertirlos. Aquí la primera, te tengo que hacer dos preguntas antes de iniciar la dinámica. ¿Y las vamos a empezar? ¿Mande? No, la primera pregunta es, creo que alguna vez en tu vida has tenido la oportunidad de jugar a la Lotería Mexicana. Sí. Ok. Y quiero pensar que también has tenido la oportunidad de ir a un karaoke. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces ya pasaste la primer prueba, así que creo que lo demás está regalado. Mira, lo que vamos a hacer es la siguiente. Te voy a poner yo en pantalla una carta de la Lotería Mexicana. La carta normal, el cantarito, el paraguas y demás. Aquí nada más la imagen no tiene nada que, no está relacionada a la Lotería, pero nada tiene que ver con la dinámica. Únicamente es una lotería al estilo del plátano rosado. Aquí lo que importa es la palabra. Un ejemplo, si llega a salir el paraguas, después de que salga la carta va a haber un conteo de 5, 4, 3, 2, 1. Lo que tendrás que hacer es cantar una canción que incluya la letra el paraguas, o la palabra el paraguas, si por algún motivo no te sabes alguna canción, tendrás que inventarla, o si no, a cualquier canción que te sepas, agregarle la palabra el paraguas. Entonces, no sabemos qué cartas te salgan, pero vamos a ver cómo te va. ¿Te parece, Ursula? Está muy difícil, a ver. Mira, vamos a empezar con una fácil para que vayas agarrando confianza. ¿Te parece? A ver, sí, por favor. Mira, te voy a dejar en pantalla y vamos a correr la primer carta. Mira, aquí está la primer carta. Es el corazón. Así que una canción que incluya la palabra corazón. Así que vamos a esperar el conteo. Ah, ¿quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que no me mandones? ¿Quién me está para esa lucha si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Ándale. Bueno, vamos con la siguiente. Son cinco, nos faltan cuatro. Vamos con la siguiente. Esta también está fácil. La sirena, o la palabra sirena. Así que hay bastantes conocidas. La sirena, oigo tu canto, oigo tu cadera. Ya no sé qué más sigue. La supiste. Prueba superar, no te preocupes. Faltan tres más. Mira, van subiendo un poquito de nivel, pero creo que esta también está fácil. Mira, es el sol. Así que una canción con la palabra sol. Vamos con la siguiente. Nos faltan dos. Aquí es el camarón, o la palabra camarón. A ver si te acuerdas de alguna canción. Camarón, pela, tú quieres, camarón, pela, te doy, camarón. No sé. Con salsito y con limón. Con salsito y con limón. Exactamente. Mira, ya nos falta la última, pero esta es una sorpresa. No creas que todo fue fácil aquí. Así que la última es una sorpresa. No es una carta de la lotería, sino es una sorpresa que te tenemos. Vamos a ver qué carta es. Aquí es la carta de El Plátano Rosado. No creo que te sepas una canción, así que creo que la tendrás que inventar. Ahora voy a cantar una mía. Estoy bien. No eres la primera vez que me caigo y el plátano rosado se pone de pie. Ahora sí que te divertiste, Úrsula. Sí. Sí, está muy divertido, muy chistoso. Así que la imaginación, el pensamiento a mano se da, ¿no? Cinco segundos nada más para pensar la canción. Está complicado, o sea, difícil. Sobre todo la última, ¿verdad? Exactamente. Es la más complicada, pero déjame decirte que han salido muy buenas canciones, ¿eh? Bueno, qué bueno. Yo creo que ya nos vamos a inventar el remix del Plátano Rosado, la canción. Lo logramos. Úrsula, ¿qué más proyectos vienen para este 2021? ¿Qué más podemos esperar dentro de tu carrera, ya sea artística o en la producción? ¿Qué más estás preparando? Pues ahorita voy a iniciar la producción y los arreglos de mi siguiente disco ya. La semana que entra inicio justamente con el productor musical. Y entonces vamos a empezar a trabajar juntos esto para en cuanto estemos, pues ya listos, meternos al estudio a grabar. Ya nos habíamos tardado porque, bueno, yo me tardé como un año, año y medio en hacer la composición. Y ahorita ya está, pero entonces ya vamos ya al siguiente paso es juntarnos para los arreglos. Excelente. Y bueno, mira, no nos podemos despedir. Sé que la gente quiere escuchar un pedacito de un verano sin ti. ¿Te parece? Sí, voy a prender el piano. Espérame. Adelante. Es problema para el tanto. Así que vamos a esperar a que Úrsula conecte el piano para que nos pueda interpretar un verano sin ti. ¿Un pedacito? Adelante. Adelante. Ahora sí que la cámara es tuya. Ajá. Hoy no logro olvidar En vano Trato de aceptar Que tú Ya estás aquí Venías De tu dolor Y me van a sentir 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 Ándale Hermosa voz Y bueno, creo que lo importante es que también Dominas algunos instrumentos Y eso creo que te ayuda, ¿no? Al momento de escribir canciones Pues ya la inspiración a veces Yo no sé si puede llegar primero Por la música y después por la letra O al revés Sí, casi siempre hago primero la música Sí suelo componer en piano Porque es mi instrumento El que estudié y todo Entonces Sí, casi siempre hago primero la música Se ve que eres muy romántica Para escribir canciones Sí Así eres en tu vida Únicamente en cuestiones musicales No, sí en mi vida Porque O sea, soy romántica en todo No nada más en amor O sea, soy romántica Hasta en ideales O sea, siempre estoy pensando en utopías Y en sueños Los guajiros, ¿no? Entonces, no Sí se me considero una persona romántica Aunque no parezca Bueno, dices que sí parece Pero Decí como que soy ruda Pero soy ruda por fuera Y romántica por dentro A veces son las personas más frágiles Las personas que son duras por fuera Realmente son muy frágiles por dentro Sí, o sea, como que Soy ruda porque soy rockera No porque seas por dentro Pero sí, a veces es la percepción Que la gente llega a tener De los artistas Sí, sobre todo como por el estilo de música De repente hago mucho rock O a veces como me visto mucho de negro Digo, ahorita estoy de blanco Pero es casualidad Y piensan que sí soy así ¿Verdad? Úrsula, quiero agradecer enormemente La oportunidad de entrevistarte Yo me divertí No sé si lo logramos contigo Pero espero te la hayas pasado de maravilla Redes sociales Para que todas las personas Te puedan seguir Y conocer un poquito más Acerca de tu carrera artística Bueno, primero muchas gracias Por la invitación Me la pasé muy bien Y redes sociales Estoy en Instagram Y Facebook Como Úrsula Campo Oficial Y está mi canal de YouTube Y mi página web Que es www.ursulacampo.com Me están preguntando Que en este caso El largometraje O esta película Que lanzaste ¿Hay alguna manera De poderla ver? ¿O que la gente La pueda disfrutar? Está el trailer Nada más En mi canal de YouTube Se llama Levántate El documental Entonces Pero va a estar Y ha estado En el marco De cada festival Que lo seleccionan Por ejemplo Ahora va a estar Del 22 al 29 En el marco Del Festival Most Vicious De Brasil Igual Va a estar En el Festival Internacional De Baja California Y no sé todavía Las fechas de ese Pero me acabo de avisar Y entonces Bueno Se puede ver Por días Dentro de los festivales Ya posteriormente Estará el estreno Si Dios quiere Bueno Más que nada Que estén atentos De tus redes sociales Y van a conocer Un poquito más Donde pueden disfrutar Acerca De este largometraje Úrsula Muchísimas gracias No te desconectes Déjame terminar La entrevista Y he regresado A volar contigo Gracias Muchísimas gracias Gracias Bye bye ¡Suscríbete al canal!